Un poco de algodón Juancito el del portero me decía Verás que linda murga va a quedar Papá creo que tiene un saco viejo Después conseguiremos lo demás Papá creo que tiene un saco viejo Después conseguiremos lo demás Murga de pibes, platillo y bombo Recuerdo viejo del corazón Murga de pibes, calor de barrio Desafinada es tu canción Pero en mi alma Murga de pibes Dejaste el hueco de la emoción Por eso siempre vuelvo a la infancia A los redobles de tu campo Subíamos corriendo a los tablados Un verso a la digna comisión Después hacia el cumple y la retirada Y versos que avinden con preseñor La murga de la infancia la cebamos Como abrojo prendida al corazón Un poco de algodón para la barba El bombo y los platillos de latón Un poco de algodón para la barba El bombo y los platillos de latón Murga de pibes, platillo y bombo Recuerdo viejo del corazón Murga de pibes, calor de barrio Desafinada es tu canción Pero en mi alma Murga de pibes Dejaste el hueco de la emoción Por eso siempre vuelvo a la infancia A los redobles de tu campo A los redobles de tu campo A los redobles de tu campo ¡A los redobles de tu campo!